...voy a hablar de todo el trabajo que hacemos con las especies invasoras... ...pero también con la idea de conservar a nuestras especies de pájaros... ...que están muy amenazados en Seychelles, tenemos bastantes... ...a lo largo de los años hemos tenido algunos éxitos, incluso bastantes... ...al quitar las ratas completamente, erradicaciones de muchas islas... ...replantar especies de árboles nativos, para después reintroducir especies endémicas... ...que ya no tienen lugar para vivir porque está todo lleno de ratas, gatos... ...mainas, que es un pájaro introducido... ...bueno, esto nos ha permitido salvar de la extinción... ...cuatro especies, incluso podría decir cinco... ...y la técnica en general es la que he descrito... ...esto intentamos también, pues, hacer desarrollo de capacidad... ...o sea, que la gente local también sepa hacer estas acciones... ...y tengo varios estudiantes, claro, de Seychelles... ...pues, soy profesor ahí también, a la universidad... ...y, bueno, espero que en Canarias lo que voy a explicar, pues, sea útil... ...porque aquí también hay los mismos problemas, especies invasoras... ...pues, gatos, ratones y otras cosas... ...y pájaros, como en Pinzul, muy amenazados... ...y me gusta mucho ver todo esto y, de hecho, bueno, hizo un libro... ...que he traído aquí sobre las especies invasoras en Seychelles... ...y que he podido ver que alrededor del mundo... ...todos los que trabajamos en islas, y particularmente en islas tropicales... ...tenemos los mismos problemas, entonces, juntarse... ...para encontrar soluciones a estos problemas... ...es importante y aprender los unos de los otros. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.